A la 1.35 volvemos a la noticia con la que abrimos nuestra emisión. La información que van a entregar exjefes guerrilleros de las FARC a la JEP sobre su vinculación a magnicidios ocurridos en las décadas de los 80 y los 90 en Colombia. Catalina Vargas, ¿qué más dice este documento de los ex cabecillas a la JEP? Daniela, pues estos exjefes de la antigua guerrilla de las FARC manifiestan en esta carta entregada a la Jurisdicción Especial para la Paz su intención de contar toda la verdad y también de aceptar una responsabilidad temprana en estos seis homicidios ocurridos en el marco del conflicto armado. Como ya les contamos, el primero de ellos tiene que ver con el magnicidio del líder político Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995. Pero además señalan que van a contar toda la verdad sobre lo ocurrido con el asesinato de Hernando Pizarro León Gómez, hermano de Carlos Pizarro, el exguerrillero José Fedor Rey o Javier Delgado, el economista Jesús Antonio Bejarano también, el exministro de Defensa y general Fernando Landa Zábal y el representante a la Cámara, Pablo Emilio Guarín. El doctor Iván González. Por primera vez en la historia del país, el secretariado de las extintas FARC, en cabeza de Julián Gallo, Pastora Lape, Pablo Catatumbo y Victoria Sandino, reconocen cinco importantes homicidios ocurridos en el marco del conflicto armado. Así lo anunció la presidenta de la JEP, Patricia Linares. Homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, 2 de noviembre de 1995. Homicidio de Hernando Pizarro León Gómez, ocurrido el 25 de febrero de 1995. Homicidio de Jesús Antonio Bejarano, ocurrido el 15 de septiembre de 1999. Homicidio de José Fedor Rey, Javier Delgado, ocurrido el 30 de junio de 2002. Homicidio del general Fernando Landiazábar Reyes, ocurrido el 12 de mayo de 1998. Homicidio del representante de la Cámara, Pablo Emilio Goarín, ocurrido el 15 de noviembre de 1987. El hecho ocurrió luego de una reunión de los cinco representantes de las FARC con la presidenta de la JEP el pasado 25 de septiembre, en donde le entregaron una carta donde se comprometen a aportar verdad y reconocer responsabilidad temprana en estos hechos. La carta recibida por la JEP el día 30 de septiembre de 2020 está firmada por Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Pablo Catatumbo Torres Victoria y sus abogados. El contenido de esta carta ya se encuentra en trámite en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para lo de su competencia. La carta fue entregada oficialmente el 30 de septiembre. Ahora, con este insumo, la JEP, específicamente la Sala de Reconocimiento de Verdad, se alista para recibir las versiones voluntarias de los miembros del antiguo grupo guerrillero. Y mucha atención porque también la Fiscalía citó a declaración juramentada a Piedad Córdoba para que rinda su versión sobre el magnicidio del líder político Álvaro Gómez Hurtado. Esta citación se llevará a cabo el próximo 23 de octubre a las 9 de la mañana, pero junto con Piedad Córdoba también la Fiscalía llamó a declarar a otras siete personas entre los que se encuentran los antiguos líderes del cartel de Cali, Miguel Ángel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Desde el norte de Bogotá, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.